Bueno, se realizó la ablación de órganos a una paciente que había tenido muerte cerebral. Eso se terminó en un principio por personal del hospital y se confirmó por miembros del equipo de trasplante. Al suceder esto, se activan ciertos mecanismos que hacen que se mantengan los órganos en condiciones para que sean ablacionales y luego trasplantados. ¿De dónde venía esta paciente? Bueno, todas esas cosas, digamos, que hay un procedimiento, son información que tratamos de no brindar porque hay que mantener privacidad, sobre todo con el donante y el receptor. Así que, digamos, y aparte no es relevante en realidad. Lo importante es que se determine que la persona tenga muerte cerebral y se mantengan esos órganos en condiciones para que sirvan para producir un trasplante, que es lo que se realizó acá. Ablacionar los órganos para que se puedan trasplantar. ¿Este procedimiento es poco común, pero hay profesionales capacitados para esto? A partir de la ley justina, que todas las personas somos donantes en potencia, excepto de que hayamos manifestado lo contrario, en todos los mayores de edad, es cada vez más frecuente. Quizá en nuestra zona no tanto, pero cada vez va a ser más frecuente porque se están aceitando todos los mecanismos para que esto se realice. ¿Cómo lo han tomado los profesionales de aquí, del hospital, con respecto a este procedimiento? Bueno, una gran responsabilidad y actuaron todos en consonancia. Se logró hacer un operativo exitoso. La gente del CODAIC, que es la que coordina el trasplante, estuvo muy satisfecha y agradeció la colaboración de todos, desde la gente de enfermería, camilleros, médicos, todos fueron parte del equipo, que se unió al equipo propio del CODAIC para realizar el procedimiento y se logró que sea exitoso y se pueda trasplantar. Finalmente fueron tres personas.